Suena Suena el suave sonido de tu voz Suena, lamento de un triste corazón Y una vez y otra vez volverás a rodar Como en tu sueño Y una vez y otra vez volverás a volar Y a encontrar el cielo Sé que el cielo aún te puede esperar Sé que aún queda tiempo Yo que solo te quiero A que ayuda a lograr este sueño Sé que el cielo aún te puede esperar Sé que aún queda tiempo Yo te enseño el modo para escapar Y que vivas tus sueños Arde mi cuerpo al escuchar tu voz Arde al dulce contacto de tu piel Y una vez y otra vez volverás a rodar Como en tu sueño Y una vez y otra vez volverás a rodar Y a encontrar el cielo Sé que el cielo aún te puede esperar Sé que aún queda tiempo Yo que solo te quiero a ti ayudar A lograr este sueño Sé que el cielo aún te puede esperar Sé que aún queda tiempo Yo te enseño el modo para escapar Y que vivas tus sueños Al escapar Veremos el mar Podrás volar Como en tu sueño Al escapar Te veré feliz Sé que el cielo aún te puede esperar Sé que aún queda tiempo Yo que solo te quiero a ti ayudar A lograr este sueño Sé que el cielo aún te puede esperar Sé que aún queda tiempo Yo te enseño el modo para escapar Y que vivas tus sueños Sé que el cielo aún te puede esperar Sé que aún queda tiempo Yo que solo te quiero a ti ayudar A lograr este sueño Sé que el cielo aún te puede esperar Sé que aún queda tiempo Yo te enseño el modo para escapar Y que vivas tus sueños Y que vivas tus sueños